Hacemos contacto con el hombre del amanecer, Isidro Corro, quien se encuentra en las calles de la Ciudad de México. Isidro, buenos días, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo están amigos? Muy buenos días. Esta mañana muy temprano se registró una intensa movilización policíaca en la zona de Iztapalapa. Fue detectado un hombre caminando en las vías de la estación de metro Gelatao, el cual se estaba robando cable del metro. Inmediatamente llegó la policía auxiliar encargar de vigilancia del metro. También llegaron policías preventivos. Este hombre trató de escapar, sin embargo, fue detenido cuando intentaba abordar un vehículo estacionado muy cerca de este lugar y lo esperaba una mujer. Se trata de un matrimonio que viene de Iztapaluca. Estas personas se dedicaban al robo de cable del metro. Fueron detenidos por la policía. Estas personas traían un vehículo compacto, el cual ya fue enganchado por una grúa de tránsito de la policía capitalina. Y en breve llegarán exactamente aquí al búnker, en la Fiscalía de Justicia Capitalina, donde van a quedar a disposición del Ministerio Público para que se les investigue y consignen penalmente. En breve llegarán, por supuesto, estaremos pendientes del arribo de estos presuntos delincuentes. Amigos, lo que tenemos esta mañana. Se roban de todo prácticamente. Muchas gracias, Isidro. Estaremos pendientes. Afortunadamente ya están detenidos. Cambio y fuera. Seguimos pendientes, amigos. Cambio y fuera. Muy buenos días.